Muy contenta con el premio, nosotros estábamos pagando con mi mamá y con mi novio, así que cuando nos avisaron que ganamos, chocho, porque recién 7 cuotas, así que re felices. Contanos un poquito lo que estás llevando el día de hoy. Nosotros nos ganamos 120.000 pesos, nosotros nos metimos en un plan de 4 chances por plata, así que re felices, nosotros estábamos pagando alrededor de 2.100 pesos más o menos. Quiero saludar a mi familia, a todos mis conocidos y después recomendarlo a todos los que tengan dudas, que vengan, pregunten, consulten, porque la verdad que es un plan para poder ahorrar, tenés tu plata, sabés que en algún momento vas a salir seguro y se lo recomiendo a todos. Nosotros, chocho, no nos imaginábamos que tan próximo íbamos a salir adjudicados, así que lo recomiendo. Haciendo una nueva entrega de adjudicación, en este caso a la señorita Pamela Tureo, que ella adjudicó 120.000 pesos en cuota número 12 y en el día de hoy ya no lo paga más, al igual que la señorita que estuvo hablando recién, la señorita Giselle Tejada, ella adjudicó una suma total también de 120.000 pesos, tan solamente en cuota número 7. Cuota número 7, cuota número 12, nuevas felicitaciones para nuevos adjudicados que en sí confiaron en el sistema, en el día de hoy están disfrutando de su plata y lo más importante, que no lo pagan más, ¿no? Tomás, bueno, decíamos en tiempos quizás algo difíciles, una gran oportunidad para poder ahorrar, para poder asegurarse un bien hacia el futuro. Exactamente, por ahí toda la gente que está viendo la notita, que también vaya tomando nota de lo que es el numerito de teléfono que ahora está apareciendo en pantalla, que es el 15 69 02 99. La gente se tiene que comunicar con un mensaje de texto vía WhatsApp o de texto, sino también lo que es una llamadita perdida con la palabra promo TV. Al mandar lo que es la promo TV, toda aquella persona que mande su mensajito de texto va a estar recibiendo lo que es un cupo bonificado de hasta un 25%. La verdad, la semana pasada cuando estuvimos haciendo otra entrega de adjudicación, nos vino muy bien porque mucha gente se estuvo comunicando con nosotros, estuvo accediendo a lo que es esta promoción y nuevamente arrancando una nueva campaña para toda aquella persona que quiere conocer lo que es el sistema, que aproveche ahora, que mande su mensaje de texto, su llamadita perdida o mensaje WhatsApp para que nosotros más que nada le podamos comentar en su domicilio, en las puertas de su domicilio en el momento que más le quede cómodo. Nosotros estamos disponibles siempre todo el día para que toda la gente pueda escuchar lo que es la propuesta y no se quede afuera nadie. El numerito de teléfono está en pantalla, toda la gente ya se puede ir comunicando, no importa el horario que sea y para que puedas empezar a ahorrar con la empresa de ahorro autocrédito, para toda aquella persona que no conoce un poquito de lo que es el sistema, sabemos que es un sistema de ahorro y capitalización, en el cual a partir de la cuota número 1, cuando inicia su ahorro el cliente, se le va a otorgar un numerito al azar, un numerito de 3 cifras, en el cual participa por un sorteo adicional. Que aparte de ir llevando un ahorro con la empresa, va a ir participando en un sorteo de adjudicación en el cual si llega a salir adjudicado el cliente, directamente se anticipa a su bien y no lo paga más, ya sea la vivienda que está pagando, el cero kilómetro o un monto de dinero en efectivo, como estas dos familias, 120.000 pesos en efectivo, una en cuota 7 y la otra en cuota número 12 y no lo pagan más. Recordemos por favor, número de teléfono y el contenido del mensaje para acceder al cupo bonificado. Sí, que toda la gente que ya se comunique ahora al 15-6902-99 y pueda acceder más que nada también a lo que son todas estas promociones que nosotros vamos a estar trabajando y que pueda aprovechar lo que es este cupo bonificado de hasta un 25% de bonificación. Así que ya están las líneas habilitadas para que vos te puedas comunicar con nosotros y puedas empezar a ahorrar de la manera más fácil, más económica, sabés que salís adjudicado y no pagás más.